Este hotel elegante y con encanto está situado en una impresionante zona rural en la isla de Mallorca, a 10 minutos a pie de magníficas playas vírgenes. Spicot está ubicado en un entorno tranquilo y ocupa una finca de 12,5 hectáreas, en una zona de interés natural especial. Los huéspedes podrán disfrutar de los jardines, tomar el sol y respirar el aire fresco del campo. El establecimiento ofrece piscina exterior durante los meses de verano. Si lo prefiere, podrá pasear hasta la playa y bañarse en el mar Mediterráneo. Spicot cuenta con habitaciones amplias de estilo rural, equipadas con baño y conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.